Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy en un día muy especial. Un día muy especial porque hoy estamos retomando el programa social más importante que tiene este gobierno, que es el Salario Rosa. Hoy, después de cuatro meses de esperarnos, porque además respetamos los tiempos de la veda electoral para no entregar programas sociales en el tiempo electoral, este es un programa que no tiene nada que ver con los tiempos electorales, sino tiene que ver con un reconocimiento a las mujeres, a las amas de casa, al trabajo que ustedes hacen todos los días por sacar adelante a su familia. Y el día de hoy retomamos el programa del Salario Rosa para las mujeres mexiquenses. Quiero agradecerle al presidente municipal, a Mauricio, por recibirnos el día de hoy aquí en Valle de Bravo y quiero aprovechar para felicitarlo por su triunfo. Porque todas las gestiones tienen muchos retos y quienes tienen la oportunidad de ir trabajando y cumpliendo esos retos y tuvieron la oportunidad de volver a buscar la confianza ciudadana, hay que reconocer cuando esa confianza se les vuelve a dar porque significa que ha trabajado bien y que seguirá trabajando bien por este hermoso municipio que es Valle de Bravo. Felicidades, Mauricio. Y vamos a estar trabajando de la mano como gobierno del Estado para que a Valle de Bravo le siga yendo muy bien. Quiero saludar a las mujeres de toda esta región del Estado de México que nos acompañan y voy a mencionar todos los municipios porque quiero saludar a todas. Son muchos municipios pero quiero saludarlas a todas. Quiero saludar a quienes vienen de Almoroya del Río, de Calimaya, de Rayón, de San Antonio de la Isla, de Tenango del Valle, de Joquisingo, de Malinalco, de Ocuilan, de Tenancingo, de Zumpahuacán, de Amanalco, de Donato Guerra, de Ixtapan del Oro, de Ocho Loapan, Santo Tomás, Villa de Allende, Sacazonapan, San Simón de Guerrero, Temazcaltepec, Tezcaltitlán, Almoroya de Alquisiras, Coatepecarinas, Ixtapan de la Sal, Zultepec, Tonatico, Villa Guerrero, Sacualpan, Amatepec, Lubianos, Tejupilco, Tlatlaya, y por supuesto, de Villa Victoria, y de Valle de Bravo. Quiero saludar a todas, porque aquí hay mujeres de toda esta región del Estado de México, y porque el programa del Salario Rosa es para los 125 municipios del Estado. Hoy, muchas gracias, hoy retomamos este programa que reconoce precisamente el trabajo que hacen las amas de casa. y antes de seguir platicándoles en qué consiste el programa, quiero invitarlas a que veamos un video donde está la historia de varias amas de casa que como muchas de ustedes, todos los días trabajan para sacar adelante a su familia. Las invito a que veamos el siguiente video. ¡Angelo! 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 Estas son historias como las de cada una de ustedes que todos los días se esfuerzan por sacar adelante a la familia. Que todos los días se levantan muy temprano, preparan el desayuno, llevan a los niños a la escuela, van al mercado, regresan, hacen la comida, van por los niños a la escuela otra vez, les ayudan a hacer tareas, están pendientes del marido o de la familia completa. Cuando se enferma, ahí están ustedes para ayudarlos, para cuidarlos, para apoyarlos. Ese trabajo, esa labor que ustedes hacen como amas de casa, es un trabajo. Es un trabajo que les quiero reconocer porque es un esfuerzo que hacen todos los días y que normalmente nadie le reconoce. y por eso el día de hoy hacemos realidad el salario rosa para las amas de casa, para ustedes, para las amas de casa que se entregan todos los días para sacar adelante a su familia. Y pues efectivamente sí, cuando cuando empezamos con este programa hace ya mucho tiempo, mucha gente en el camino decía pues quién sabe si lo van a hacer realidad. Incluso recientemente en los meses pasados, les tengo que confesar que me encontré con mucha gente que decía pues ya lo sacaron y ya no me tocó y ya se acabó el programa. Y hoy hoy vengo con ustedes para decirles que este programa no se acaba. Este programa está empezando y como ustedes saben está empezando primero que nada para ayudar a las amas de casa, a las mujeres que más lo necesitan, a las amas de casa que más les hace falta este apoyo y por eso el día de hoy estamos cumpliendo y lo hacemos una realidad para ustedes, para las amas de casa que todos los días se entregan para sacar adelante a su familia. Este, esta responsabilidad como amas de casa ese esfuerzo que hacen todos los días es un trabajo, es un trabajo que hacen como amas de casa todos los días. ¿Y cuál es la mejor manera de reconocer un trabajo que se hace todos los días? Pues con un pago, con un pago por el trabajo que se hace todos los días y por eso el salario rosa consiste en un pago a las amas de casa por el trabajo que hacen y este pago es de dos mil cuatrocientos pesos bimestrales para que ustedes tengan este dinero para invertirlo en lo que ustedes quieran para que lo inviertan en su familia en lo que ustedes deseen y algo muy importante hace rato le preguntaba yo algunas de ustedes que en qué iban a invertir el dinero saben que me contestó la mayoría en los hijos en la familia la mayoría me dijo que lo iba a invertir en los hijos en la familia y eso es lo que hacen las mujeres cada vez que las mujeres tienen la posibilidad de recibir un recurso lo invierten en la familia los hombres a veces se lo gastan en otra cosa pero las mujeres siempre se lo gastan y lo invierten en la familia y por eso el salario rosa es para ustedes para las mujeres para las amas de casa de la mano de la mano del salario rosa primero que nada quiero que sepan que ustedes lo pueden invertir en lo que ustedes quieran el salario rosa es para que lo invierten en lo que ustedes deseen en sus hijos como muchas de ustedes me dijeron pero también si ustedes quieren hacerle una mejora a su casa algún arreglito a la casa pues ahí está el salario rosa para eso también es el salario rosa si ustedes quieren invertirlo en la educación de sus hijos en la escuela en los uniformes ahí está el salario rosa para eso es el salario rosa si quieren invertirlo en su salud porque tienen que gastar en algún tema de tratamiento de medicinas ahí está el salario rosa para que lo inviertan el salario rosa es para lo que ustedes quieran para lo que ustedes deseen invertirlo y algo muy importante es que va a ir acompañado de muchas otras cosas más porque el salario rosa además de ser este reconocimiento vamos a darle a las mujeres que quieran que quieran seguir sus estudios que quieran seguir aprendiendo la oportunidad de seguir estudiando de seguir aprendiendo para que se preparen y el día de mañana tengan mejores oportunidades de la mano de la mano del salario rosa de la mano del salario rosa vamos a darles también capacitación para que quienes quieran aprender algún oficio puedan aprenderlo y con este oficio les permite el día de mañana generar más ingreso a su familia de la mano del salario rosa les vamos a dar también la oportunidad de impulsar proyectos productivos quienes quieran echar a andar proyectos productivos de la mano del salario rosa vamos a ayudarles a que puedan echar a andar proyectos productivos todo esto todo esto lo vamos a hacer para apoyar a las amas de casa y algo muy importante yo se los decía hace ratito porque está dirigido a las mujeres porque las mujeres principalmente las mujeres son las que mantienen a un hogar unido son las que se encargan de la familia son las que sacrifican su desarrollo personal por el desarrollo de sus hijos de sus esposos de sus padres incluso ustedes son las que más se entregan por su familia para que salga adelante y por eso el salario rosa es para ustedes para las amas de casa para las mujeres que todos los días se entregan por sacar adelante a su familia hoy hoy estamos haciendo realidad este programa una vez más y yo quiero pedirles dos cosas muy importantes la primera es que se conviertan ustedes en voceras del salario rosa que ustedes sean las primeras que sean testigas de que el salario rosa es una realidad de que el salario rosa aquí está nuevamente que estamos aquí para cumplirles para apoyarles a las amas de casa para apoyarles a sus familias y quiero pedirles que hoy cuando lleguen a sus casas cuando vean a su familia y les presuman que ya tienen el salario rosa y les digan que aquí está y que es una realidad les digan que este programa va a continuar que estamos empezando con las amas de casa que más lo necesitan y que vamos poco a poco para poder llegar a mucho más mujeres a lo largo de este programa pero que empezamos con las amas de casa que más lo necesitan les pido que se conviertan en voceras del salario rosa yo les dije hace hace un año y medio yo les dije hace un año y medio hace un año y medio yo les dije que quería ser el gobernador de las mujeres y hoy les reitero y les digo que soy el gobernador de las mujeres y el que más va a apoyar a las mujeres mexiquenses felicidades a todas ustedes que reciben el día de hoy el salario rosa y cuentan siempre con todo nuestro apoyo y con todo nuestro cariño muchísimas gracias a todas ustedes